En el Salón Gran Paraná se realizó el acto de colación del nivel inicial del Colegio Informático. Es un día muy especial, que se hace una gala para nosotros importantísima, porque es una etapa de la infancia sumamente importante y queremos darle el realce que dicha etapa tiene. Siempre digo que el nivel inicial es el nivel más importante, porque es donde los niños están descubriendo y si ese descubrir lo hacen con felicidad, con alegría, imagínense, es fabuloso. Después se transmite a lo largo de los años en el aprendizaje futuro. ¿Qué desafío para el colegio la formación de estos niños, que hoy dejan el nivel inicial y ya entran al nivel primario con una carga de responsabilidades? Sí, en realidad son 26 años que estamos en la educación, así que justamente este nivel los prepara para poder ingresar en esta etapa, como bien dijiste, con mayores desafíos. Pero bueno, los chicos y la familia en general hemos participado en innovación educativa este año a nivel provincial y el CONICET nos entregó una mención por un trabajo que hicieron de investigación sobre la vida de las hormigas y realmente nos llena de orgullo, porque esa es la idea, que los chicos sean curiosos, que deseen aprender, conocer. Y si eso desde chiquitos lo adquieren, toda la vida se lleva. ¿Conforme ustedes con el trabajo realizado? Muy conformes, muy conformes y siempre el agradecimiento y el acompañamiento de los padres que tanto tienen que ver en la formación y en la educación de los chicos.